A continuación, Matemática Segundo Básico Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa Soy Eduardo Alonso y en esta oportunidad desarrollé el tema de Reducción de ecuaciones fraccionarias de primer orden Del área de matemáticas Si en casa hay alguna persona con discapacidad Ese tema deberá ejercitar habilidades y destrezas Como la atención, la memoria, la habilidad numérica Y el pensamiento lógico Agradecemos el día de hoy la interpretación a Ruth Gracias Ruth, buenas tardes, gracias Antes de empezar, te recomiendo que puedas lavar tus manos con agua y con jabón Por favor, o utiliza gel antibacterial Como hacemos nosotros aquí en el programa también Muy importante, quédate en casa Nosotros hemos venido trabajando en programas anteriores Lo que es la reducción de ecuaciones de primer grado Hemos trabajado métodos en los cuales toda la numeración que trabajamos Es entera El programa anterior y en ese que estamos desarrollando el día de hoy Estamos viendo lo que es la parte fraccionaria de los números Aplicado en las ecuaciones Eso con la finalidad de que vas a encontrar operaciones de este tipo Y las puedas resolver con mucha facilidad No te debes de sorprender cuando te aparezca un número fraccionario para trabajarlo ¿Por qué? Porque ahora estás recibiendo las herramientas necesarias para poderlo resolver Entonces, iniciamos de la siguiente manera Resolver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tenemos la siguiente ecuación X más 6 partido 5 Más X más 9 partido 2 Más 8 Igual A X menos 4 partido 3 ¿Qué es lo primero que nosotros debemos de desarrollar? Si nos damos cuenta, tenemos agrupados los términos Diferente a ocasiones anteriores en que tenemos todos los valores sueltos Tenemos dos opciones para resolverlo La primera es trabajarlo tal y como está Agrupados los factores Y la segunda es Desagrupar esos factores Y convertirlos en términos Cualquiera de las dos maneras que se asocien Nos van a permitir resolver De igual manera La ecuación Nosotros lo que vamos a hacer en este momento es trasladar Este otro término que saca Al otro lado de la igualdad El 8 que es una cantidad totalmente conocida Lo vamos a trasladar al otro lado Y vamos a empezar a resolver Nuestro sistema Solución X más 6 Dividido 5 Más X más 9 Dividido 2 Este que está aquí como positivo Pasa al otro lado como Negativo X menos 4 Dividido 3 Igual Más 8 Del otro lado pasa a ser Menos 8 ¿Qué procede en este momento? Ya tenemos Trasladados todos los términos Hacia acá Y la única cantidad Conocida como un número total Al otro lado de la igualdad En este momento En este momento nosotros podemos Trabajar término a término O con los factores O con los factores tal y como lo tenemos acá Sacando un común denominador Para trabajar este desarrollo primero Cualquiera de las dos maneras es válido Y se puede argumentar que se puede trabajar De dos maneras teniendo siempre la misma solución Entonces en este caso Nosotros vamos a sacar un común denominador Usted hace una tablita 5 2 Y 3 Saca quinta 1 2 3 Saca mitad 1 1 1 3 Y saca tercera 1 1 1 1 5 5 por 2 10 Y 10 por 3 30 Ahí tiene usted Su común denominador Para resolver esa Parte de la ecuación Estamos trabajando solamente del lado Derecho de la ecuación Entonces tenemos Que el valor es 30 30 30 dividido por 5 Es 6 Por 1 6X Más 6 Por 6 Que es 6 de acá que sobró De 30 dividido por 5 Son 6 por 6 Aquí lo tenemos El signo que corresponde Que es el más 30 dividido por 2 15 Por X 15X Signo más Y ahora 15 por 9 El signo que corresponde Es el menos 30 dividido por 3 10 10 Ya tenemos Ya tenemos las multiplicaciones Que debemos de realizar Y tenemos este 30 Que está dividiendo Todo el valor Que es lo que procede En este momento Para abreviar La forma Como estamos trabajando Este 30 Este 30 que está Dividiendo acá Pasa al otro lado A multiplicar Entonces nos va a quedar 6X Más Haciendo las operaciones 36 6 por 6 36 Más 15X Más 15 por 9 5 por 9 Son 45 Lleva 4 9 13 135 Menos 10X Menos 10X Más 40 Va a ser igual A menos 8 Que es multiplicado por 30 Miren Y ahora si usted se da cuenta Ya le quedó una ecuación Tal como las que usted ha trabajado En ocasiones anteriores En las cuales Todos los números son Enteros Esta es una forma práctica De resolver una ecuación fraccionaria Y convertirla en una ecuación Con números enteros ¿Qué procede en este momento? Sumar y restar términos semejantes Y encontrar la solución Que corresponde al valor Que nos solicita la letra X Les tengo yo 6X Corremos Más 15X Menos 10X Y terminamos todas las que tienen términos X Signo igual Menos 8 por 3 24 240 Tenemos más 36 Pasa como menos 36 Más 135 Como menos 135 Y más 40 Como menos 40 Y ahora procedemos a hacer La reducción de los términos 6 más 15 21 Positivo 21 Menos 10 11X Va a ser igual Y aquí ahora sumamos Todos los valores que tenemos acá 240 Menos Negativos Menos 36 Negativos Son Menos 276 Negativos Menos 276 Negativos Menos 135 Menos 135 Menos Menos 40 Negativos Lo puede hacer aparte Para que usted no se confunda Aquí tenemos 6 más 5 Son 11 10 14 Y una que traíamos 15 4 451 451 Negativos Menos 451 Negativos X Va a ser igual A menos 451 Negativos Dividido 11 Y aquí tenemos nuestra respuesta A la ecuación En la cual teníamos Factores que desarrollar Pero a la vez Se pudo descomponer En términos Una forma que usted Se ha acostumbrado A trabajar Siempre En cualquier proceso Matemático Usted tiene que llevarlo A la forma que usted Se le facilite más Trabajar a veces Con fracciones Es complicado Es complejo Pero a la vez Usted se puede dar cuenta Que hay alternativas Para convertirlo En números enteros De esa cuenta Es muy importante Que usted trabaje Término a término Trabaje por separado Los valores De las incógnitas Y los valores De las cantidades Conocidas Los agrupe Los sume Los restes Dependiendo de la situación Puede trabajar En una hojita aparte Los valores De sumas y restas Para que no se confunda O utilizar Su calculadora Muy bien Espero que ya lo hayas copiado Para hacer Un siguiente ejemplo Es muy muy importante Que puedas ir colocando Siempre la fecha En las actividades Que estamos desarrollando Y puedas colocar El tema Que estamos viendo Siguiente ejemplo Cuatro tercios De R Más Cinco medios De R Es igual A treinta y dos Más Seis novenos De R Esta ecuación Como nosotros La podemos ver En este momento No tiene ni la letra X No tiene la letra Y No tiene la letra A B Utilizamos la letra R Recordemos que en álgebra Pueden usar cualquier letra Del alfabeto Para poder nosotros Desarrollar Los procesos matemáticos Es muy importante También que tú No siempre asocies Que solo va a ser La letra X O la letra Y Puedes utilizar Cualquier letra Del alfabeto Para poder trabajar Y de esa cuenta Sentirte cómodo Con la letra Que estés desarrollando No hay ningún problema Recuerda que en matemáticas Posterior a lo que Estás viendo ahorita En física Cuando lleves ese curso Vas a ver La necesidad de conocer Y trabajar Con distintas letras Para distintas razones Velocidad Tiempo Distancia Y debes de irte Acostumbrando a usar Variedad de letras Muy bien Primer paso Escribimos Solución Pasamos todas las cincuenta De un lado Y los términos Conocidos del otro Cuatro tercios de R Más Cinco medios de R Este que es positivo Pasa del otro lado A ser Negativo Seis novenos de R Igual a Treinta y dos Nosotros podemos observar Y alguien en casita Ya lo va a haber visto Que aquí podemos sacar Tercera Se puede hacer Si usted lo desea hacer De una vez Simplificar algunos valores Lo puede hacer Siempre y cuando afecte Solo a ese mismo término Como en este caso Y si no Lo puede trabajar directamente Tal y como está acá Yo lo voy a desarrollar Tal y como está descrita La ecuación Que estamos viendo En este momento Y sacamos nuestro Común denominador Que va a ser Según nuestra tabla Tres Dos Y nueve Mitad Tres Uno Y nueve Tercera Uno Uno Y tres Y tercera Uno Uno Y uno Tres por dos Seis Por tres Dieciocho Dieciocho va a ser Nuestro común denominador Dieciocho Dieciocho dividido tres Es Seis Por cuatro R Más Dieciocho dividido dos Es nueve Por Cinco R El signo que corresponde Es el menos Dieciocho dividido nueve Es dos Por seis R Igual a Treinta y dos Seis por cuatro Veinticuatro R Más Cinco por nueve Cuarenta y cinco R Menos dos por seis Doce R Dividido Dieciocho Igual a Treinta y dos Dieciocho Este dieciocho que tenemos acá Pasa de estar dividiendo A multiplicar Y nos va a quedar todo en números Enteros Algo que usted sí es acostumbrado a trabajar en casa Y de manera individual Usted se da cuenta que lo hemos traído de una operación fraccionaria A números Enteros Ahora procedemos a hacer las sumas que corresponden Lo podemos hacer en un papelito por separado Veinticuatro Más Cuarenta y cinco Soma nueve Sesenta y nueve Y a eso le vamos a rezar doce Siete Cincuenta y siete Aquí tenemos Cincuenta y siete R Y tenemos treinta y dos Por Dieciocho Ocho por dos Son dieciséis Lleva una Ocho por tres Veinticuatro Y una Veinticinco Dos y tres Miren Seis Siete Y Cinco Quinientos setenta y seis Es igual a Quinientos setenta y seis Procedemos Cincuenta y siete R Es igual A quinientos setenta y seis Despejando la letra R Va a ser igual a Quinientos setenta y seis Dividido Cincuenta y siete Y esa es nuestra respuesta Es muy importante Que siempre puedas ir chequeando Y si no tienes a mano una calculadora Pues puedas trabajar en una hoja por separado Las operaciones de sumas y multiplicaciones O las puedes utilizar directamente con tu aparato Si lo tienes la calculadora Y hacerlas Muy bien Si te das cuenta hemos venido de la parte fraccionaria Y la hemos convertido en número entero Y la respuesta ya nos da nuevamente una fracción Es una forma muy práctica de resolver Ecuaciones algebraicas fraccionarias Y su reducción Vamos a colocar en este momento el reto de hoy Dos de hoy Muchas gracias Congressional Y su rupt Falls Gracias Mayor Gracias Gracias funnel animation Muy bien, las ecuaciones que tenemos para que tú trabajes en casa son x más 6 partido 3 más x más 5 partido 6 igual a 11 t más 8 partido 3 más t menos 3 partido 9 igual a 81 ten presente de guardar todos tus materiales en el lugar que corresponde podría ser una cajita, podría ser tu cuaderno, podría ser un folder y en ellos vas armando tu portafolio que muy pronto te pedirán en el centro educativo donde tú vas a presentar todo lo que hemos trabajado aquí en Aprendo en Casa y de esa manera puedas dar tus constancias de que has estado preparándote a lo largo de este ciclo escolar todo lo que hemos aprendido el día de hoy lo puedes compartir con un adulto o alguien más que se encuentre en casa y de esa manera compartir el conocimiento que adquieres día a día te recordamos que es muy importante que puedas lavarte siempre tus manos con agua y con jabón o utilizar gel antibacterial no te pierdas los demás programas que tenemos preparados para ti y muy importante, para ti, para mí y para todos nosotros quédate en casa, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!